Más despilfarro en la 4T, pues el gobierno de AMLO disparó el gasto en el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, megaproyectos que solo están destruyendo la flora y fauna de los lugares donde están siendo construidos. Sin embargo, al final del tercer trimestre, el gobierno federal elevó en 71.2% el presupuesto autorizado para el Tren Maya para este año, lo que significa que se aprobaron al presupuesto de egresos de la Federación 62.942 millones de pesos a este proyecto. Al cierre de septiembre se reportó una modificación donde el presupuesto aumentó a 91.388 millones de pesos, lo que significa 28.396 millones de pesos más, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.